Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a disfrutar de este domingo aquí en Nuestro Chavinda. Ahorita en este momento los chavindenses están saliendo de misa de seis de la tarde aquí de Nuestro Chavinda, Michoacán. Y van a disfrutar momentos de las delicias de nuestro pueblo, de Nuestro Chavinda. Algunos se dirigen a los tamales, otros a los buñuelos, garbanzos, a los panes de tingüindín, a los semas de tingüindín. También están vendiendo en la plaza biónicos, tacos, a los tacos también. Entonces la gente ahorita sale a disfrutar una bonita noche aquí en Nuestro Chavinda, Michoacán. Vamos a ver, a hacer ahorita en este momento y a ver un pequeño recorrido por nuestra plaza para que disfruten de Nuestro Chavinda, de nuestro pueblo. Vamos a seguir viendo cómo la gente sigue saliendo de misa en este momento. y va hacia su lugar de tomar el fresco aquí en Nuestro Chavinda. Ahí pueden observar cómo algunos ya están comprando sus buñuelos. Se ve un poco, la toma un poco oscura. Voy a tratar de mejorarla, si no me voy a cambiar de lugar. Vamos a ver. Ok, mejor nos cambiamos de lugar. Dejen, me voy acomodando para cambiarme de lugar. Mientras disfruten esta bonita toma en Nuestro Chavinda, de la plaza. Y aquí tomando este... Pasando la tarde aquí en Nuestro Chavinda, Michoacán. Vamos a ver si nos podemos encontrar un mejor lugar para seguir grabando para ustedes este bonito video de Nuestro Chavinda, Michoacán. Aquí se pueden ver las Nochebuenas, aquí en Nuestro Chavinda, en los jardines. Por este lado está más tranquilo, más solo. Parece que todos estamos en la vendimia, en la... en el sabor de Nuestro Chavinda, de nuestro pueblo. Ese es ese Joaquín. Dice que me va a romper la cámara, pero no, nada de eso Joaquín. Todo, todo bien. Y ahí está la gente disfrutando de unos ricos buñuelos, de unos tamales, un atole. Aquí en Nuestro Chavinda, de unas crepas. Aquí a mano derecha. Y este es nuestro Chavinda, Michoacán. Un Chavinda. Un Chavinda muy bonito. Un Chavinda lleno de vida, de alegría. Ahí no se alcanzan a ver las crepas. Ahí ve el letrero de las crepas. Ahí nos tapa la Nochebuena. Pero este es nuestro Chavinda, Michoacán. Un pueblo lleno de alegría, de vida, de ilusión. Vamos a seguir disfrutando de este... Nuestro Chavinda. Podemos observar cómo nuestro pueblo se disfruta una tarde muy bonita, muy agradable. En esta noche, aquí en Nuestro Chavinda. Vamos a ver si puedo mejorar esta toma. Y nada más que chula. Dejen, dejen, dejen. Me fijo, si lo puedo mejorar. Permítanme un segundo. Vamos a ver... Vamos... Ahí está, ahí está. Ay, era una más chula de más prieto. Este es Michoacán, mi Terruño. Una noche en Nuestro Chavinda, en Nuestro Pueblo, en Nuestro Terruño. Aquí podemos observar nuestra iglesia, muy bonita y radiante. Vamos a seguir caminando por Nuestro Chavinda. Ya a continuación, no sé si lo notaron, pero tuve que quitar el sonido ambiente para poder hacer esta grabación. Ya que había pistas en el sonido de la plaza. Ahorita en unos momentos voy a poner ya el audio original para que sigan disfrutando de esta noche aquí en la plaza de Nuestro Chavinda. Eh, me recuerdo había pistas y por lo cual tuve que quitar el audio original. Sigan disfrutando la noche y los dejo con el audio original aquí en la plaza. Vamos, yo acabo de poner el sonido. Estaba pistas en la plaza. Mira, aquí están los garbanzos. Con Santos también, para que se vengan aquí a los garbanzos. Los tacos. Acá está la palestadina. No, no sé. Está la palestadina. Sí. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Acá están los tacos, las garbanzas, miren acá están bien ricas las garbanzas, ya listas para que se vayan a comprar sus garbanzas, chulada garbanzas, bien tiernita, para que se vengan y compren sus garbanzas. ¿Cuántas vueltas le dio? ¿Cuántas vueltas le dio? No, ahorita no llevamos vueltas, no llevamos puras, van para afuera, van para afuera, muy bien, perfecto, perfecto, para que se vengan por sus garbanzas aquí con Santos. Que se vengan aquí con Santos, ya dijo, ya dijo, aquí estamos, aquí en esta esquina tradicional, ahí también, me voy a servir aquí en la charola. Aquí estamos en nuestro Chavinda, si, así es, así es. Fue la tradición de Chavinda, estos garbanzos aquí con Santos, para que se vengan. Sí, vaya a hacer, voy a poner los primeros de la acumulada. Sí, 12-20. 12-20, está bien. Sí, 12-20. Sí, 12-20. ¿Te da, Mere? Ahí está, ahí está Ahí va la otra bolsa que va a vender Está bien Ánimo, ánimo Vamos a seguirle En la caminada aquí Por nuestra chavinda Saludos, saludos, saludos Allá toda la gente Saludos, acá con los buñuelos Saludos, saludos Sí, exactamente Que se vengan Acá están los buenos Los que comentan aquí Acá están los trepas, los buñuelos Los buñuelos, los tamales El atole Esto es nuestro chavinda Hecho acá en un domingo Un domingo bonito, tranquilo Acá tenemos café o atole No sé qué estén vendiendo acá A tamales y atole Acá de este lado Vamos a parar un rato Aquí en esta esquina No sé qué estén vendiendo acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video del día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden si les gustó el video, denle like a la página de Jonas y Chavinda, compartan el video, comenten y sobre todo disfruten la vida. Que tengan muy bonito domingo y hasta la próxima, saludos.